Muy buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien, yo estoy muy bien, gracias a Dios Ayer no subí el rosario porque fuimos a una boda, fuimos invitados a la ceremonia y también a la fiesta Entonces pues no pude subirlo, el día de hoy fuimos a otra boda pero solamente fuimos a cantar Ahí no fuimos invitados a la fiesta entonces pues aquí estamos, ya es algo tarde pero vamos a cumplir con el rezo del santo rosario Hoy sábado 12 de octubre si no me equivoco, si es 12 de octubre Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido Porque he merecido el infierno y ya he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita A quien amo sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu gracia enmendarme y evitar las ocasiones próximas de pecado Confesarme y cumplir la penitencia Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia, amén Señor abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza Ven oh Dios en mi ayuda, apresúrate Señor a socorrerme Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Vamos a ofrecer este Santo Rosario Por la conversión de nuestros familiares Sobre todo de aquellos que están muy alejados de Dios Voy a dejar un momento de silencio para que cada uno de ustedes pida por sus familiares Los misterios que vamos a rezar hoy son los misterios gozosos Primer misterio, la Anunciación del Ángel a María Santísima Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y llena ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y llena ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y llena ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y llena ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y llena ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y llena ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y llena ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y llena ahora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, Amén. Segundo misterio gozoso, la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, a orilla y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, a orilla y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, a orilla y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, a orilla y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, a orilla y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, a orilla y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, a orilla y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, a orilla y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, a orilla y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, a orilla y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios nos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida, llena muerte, amparanos gran Señora, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del niño Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y llena ahora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida, llena muerte, Ampáranos, Gran Señora, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, Amén. Cuarto Misterio Gozoso La presentación del Niño Jesús en el Templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia, Amén Quinto misterio gozoso El niño Jesús, perdido y hallado en el templo Vamos a ofrecer este misterio por las benditas ánimas del purgatorio Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega señora, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y llena ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y llena ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y llena ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y llena ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y llena ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y llena ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y llena ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y llena ahora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y llena ahora de nuestra muerte amén Gloria al Padre el Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora sagrado corazón de Jesús en vos confío oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente en las más necesitadas de tu divina misericordia amén dale Señor el eterno descanso y luzca para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea Padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos en propia casa y dentro de mi familia amén Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos y miento y llorando en este valle de lágrimas lea pues Señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadoso dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Jesús, José y María les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María asístenme en mi última agonía Jesús, José y María expire en paz con ustedes el alma mía San José, Esposo de María danos mente limpia, corazón puro y cuerpo casto bendito San José aumenta nuestra fe Ave María Purísima sin pecado original concibida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén que pasen muy buenas noches Dios los bendiga y recuerden mañana domingo asistir a misa hasta mañana si Dios quiere